Amigos de Iberoamérica, es un placer para mí saludarlos el día de hoy. Y comenzar un emprendimiento implica siempre enfrentarse a un gran conjunto de desafíos. Especialmente en un contexto como el que se vive en América Latina, donde las economías se balancean en la cuerda floja y apostar a generar un proyecto propio requiere de un acto de valor. El éxito de la iniciativa emprendedora argentina se debe a la fortaleza del escenario local, al dinamismo de su comunidad y a la existencia de diferentes fuentes de talento. Bueno, esto nació hace un año atrás justamente en la feria Diseña, Diseña Santa Fe, donde estábamos las cuatro cervecerías que ahora participamos acá de este proyecto. Y ahí surgió, ¿qué hacemos? Estaría bueno poner un bar. Y bueno, ahí arrancamos hace exactamente un año. Y de este proyecto participamos en Serviciería Agosto, Rapaz Maluco, Medieval y Yacaré. Nosotros como incubados en Expresiva, durante todo este año trabajamos, tanto nosotros como Medieval también, en proyectos particulares, pero que todo eso ayudó también a construir este espacio, porque, bueno, aprendimos un montón de cosas. Como todos los emprendedores, siempre nos mueve las ganas de hacer cosas, de mover, pero nos falta a veces la pata esa de ordenarnos, mantener las cuentas bien. Bueno, todo eso nos dio expresiva y seguimos hasta el año que viene también. Mientras que los mercados sudamericanos han hecho surgir un cierto nivel de precaución empresarial, se sabe que Argentina es muy desarrollada comparada a otros países del continente en el tema del emprendimiento. Sin duda, este crecimiento empresarial, liderado por el emprendimiento argentino, fomenta la creación de empleo, sobre todo en el sector que se desenvuelve en el mundo del turismo y el consumo. Muchas gracias a la Universidad Nacional Litoral de Argentina.